Dulces de manzanilla, de leche, coco rallado, papaya, son la combinación perfecta de sabores que prepara Niña Margarita. ¿Cuáles son los que se preparan? Esta es la manzanilla, el tamarindo, el mance, tamote, papaya, chilacayote, de leche, y este menú. 60 años de experiencia y felicidad, siguiendo un patrimonio que durante décadas, la familia Lemus heredó a su descendencia, el cual es elaborar dulces de feria. Niña Margarita, quien año con año se prepara para las fiestas novembrinas de San Miguel. Antes quedaba en el mercado, por mercado, cuando era la policía, pero luego la amiga me trajo para acá, y desde entonces vengo aquí a la feria. Pero aquí, a este lugar, tengo como más de 10 años. Tengo bastante, 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 como de 60 años quizás. Nunca, aquí San Miguel, y ahí en San Vicente. Ya no voy como antes, que iba todito a los pueblitos, hoy ya no. Solo en esas partes, San Juan de Norco, Teco, Nunca, San Vicente, y aquí San Miguel. Desde San Vicente, niña Margarita visita San Miguel, pues ella expresa que la gente siempre busca sus dulces, pues el toque de amor y dedicación nunca le falta. Un año de venir aquí a San Miguel. Coménteme un poco acerca de su experiencia. De todo un poquito, la conserva negra, conserva blanca, camote y miel, papaya, chilacayote, todo esto lo hacemos nosotros. La manzanilla, jalea de mango, jalea de guayaba, de todo un poquito. Estar vendiendo, eso es lo que me gusta, estar envolviendo, coco rallado, que camote, que enance, que tamarino. Ese afán es el que a mí me gusta. No puedo estar de balde, Añueli. Desde las 6 de la mañana, ella está lista para preparar más productos y termina hasta que se va la última persona de la feria. Hay que hacer las cosas buenas para que se vendan, eso es todo. No hay otra cosa. Haciendo las cosas buenas, la gente regresa, porque las aprueba y regresa. Exacto. Verdad. La felicidad que expresa es enorme, pues sus manos, incansablemente, están dispuestos a seguir en esta labor. Ella dice que sus hijos y amigos le piden que deje ese trabajo. Pues con una expresión de felicidad, ella se niega a hacerlo. A ver cuánto tiempo, yo he dicho, un montón de tiempo. Y le gusta muchísimo. Ay, sí, mire aquí estoy. Ya que había edad, fíjate, aquí estoy. Yo no puedo dejar de venir a alguien. Pues mire, yo como, gracias a Dios, me siento bien. Yo me siento bien, créanme. Tengo una hija que ella me ayuda bastante ahora. Ya no me enello como antes, ya no. Sino que una hija es la que me prepara más que todo la venta. Mi mamá, mi abuela y mis abuelas y ahora yo. Y tengo una hija que está siguiendo la rutina también. Hoy, todo ha cambiado para niña Margarita, pues ahora ya no puede visitar los lugares que antes frecuentaba. Pero menciona que no puede dejar de asistir a la Feria de San Miguel, pues muchas personas la conocen como la abuela. Para niña Margarita Lemus no ha sido un impedimento tener 83 años, pues estos durante 60 años le han mantenido elaborando dulces de feria, que para ella es una alegría hacerlos. Con imágenes de José Zelaya, informó para Noticieros TVM, Marcela Hernández. ¡Gracias!